El Banco de la Nación ya no solo sería una entidad para pagar planillas, pues tendría una mejor utilidad. Y es que la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que permitirá que este banco brinde préstamos a todos los ciudadanos y así compita con la banca privada. Lo mejor de todo es que de acuerdo con los congresistas, la competencia del Banco de la Nación con la banca privada hará que se reduzcan las tasas de interés del sistema financiero. Eso significa que serán préstamos con poquito interés. La medida implicará que el Banco de la Nación pueda ofrecer tarjetas de crédito, préstamos personales y vehiculares que tanto se necesita. Ahora solo falta que dicho proyecto de ley sea aprobado en el Pleno del Congreso y así se convierta en una realidad para todos los peruanos. ¡Ya lo sabes! Limay.p. Siempre a tu servicio.